Voy a documentar todo el montaje de las cosas que tengo desmontadas porque cuando lo desmonté no lo documenté y ahora me estoy volviendo un poquito loco así que voy a documentar todo lo que sea capaz de hacer me queda por montar depósito, perdón, caja del filtro del aire toda la parte de aquí del cableado y el cadenado trasero y el cadenado delantero y todo el tema de intermitencia pues todo eso que es lo que me faltaba por por instalar voy a intentar documentarlo y así la próxima vez que me toque ya lo tengo más o menos claro venga pues nada, ahora lo que voy a poner es la caja del filtro del aire esta sí que no tiene ninguna historia viene por aquí abajo, vale la pasamos por aquí abajo y tenemos que conectarla aquí en esta parte delantera de aquí bueno pues como veis tampoco tiene mucha historia va en la caja del filtro del aire, va con estos dos tornillos aquí este de aquí y este de aquí y con un tornillo justo ahí, vale y luego se conecta aquí al carburador con esta abrazadera y luego tenemos la tomita hasta que sale de toda esta tobera de admisión veis este tubito, este tubito viene por aquí y se conecta aquí luego, este cacharrín de aquí se atornilla aquí y este es el que va a la tapa de la culata y por aquí debajo está conectado, veis ahí va abajo, aquí a esta parte de aquí del motor esta sería la conexión vale, van con estas abrazaderas vale, y lo último que los tres tornillos de la caja del filtro del aire tienen que ir con con el este con el fijador de tuercas vale, azul una vez que ya está puesta la caja de filtro del aire ahora lo que voy a poner es el filtro del aire vale, el filtro del aire no tiene más historia va aquí vale, lo metemos y una vez que está metido lo apretamos con esta abrazadera y listo, ya está una vez que está colocado el filtro del aire lo que vamos a hacer es poner la tapa del filtro del aire la tapa del filtro del aire la tenemos por aquí y vamos a ponerla vale, la caja del filtro del aire no tiene más historia veis, la tapa vamos se pone por aquí en estos dos machos con hembras y aquí con estas dos grapitas de estas, vale una y dos y ya está puesto bueno, ahora lo que hago es fijar ya el depósito de la gasolina al chasis y va con cuatro tornillos dos aquí atrás y ves, uno ahí y otro ahí vale, o sea dos adelante y dos atrás venga, vamos con lo siguiente vale, pues ahora vamos a poner el carenado trasero, vale aquí hay dos tornillos en los que tiene que ir insertados toda la maza esta de cables de aquí lo retiramos por aquí para poder poner el hueco a ver, este es el de intermitencia que no se nos pierda vale, aquí tenemos lo del hueco de la batería que sería este de aquí venga, lo superponemos y a ver cómo va la cosa bueno, pues así queda superpuesto entonces vamos a ir viendo cosas en la parte de aquí de delante tiene el agujerito ese y el agujerito este que va con esto pero yo no me acuerdo ya cuál es el cacharrín que lo soporta así que lo tengo que buscar luego por aquí viene todo el mazo de cables y aquí metemos el relé de arranque vale, que va con estas dos patitas aquí agarrado y luego aquí el fusible veis que es uno de los tornillos que van aquí y luego aquí va el otro tornillo vale y luego por aquí por detrás tenemos dos tornillitos que van ahí al chasis y luego aquí tenemos la conexión de la luz de atrás del freno de atrás y de la matrícula y aquí tenemos también la conexión del intermitente izquierdo así que voy a ir poniendo y luego aquí, veis tenemos la cacharrina esta que es para enganchar aquí adelante el guardaparros trasero izquierdo venga, pues continuamos bueno, pues entonces ya tenemos puesto aquí los dos tornillos veis que este tornillo es el que porta el fusible luego aquí llevamos anclado el relé de arranque me faltan los dos tornillos que van aquí que son anchos tengo que ver cuáles son y luego por aquí tenemos estos dos tornillos de aquí que anclan el porta matrículas al chasis he cogido aquí las conexiones del intermitente derecho trasero intermitente trasero izquierdo la luz de freno y luz de atrás y luz de matrícula y luego va aquí el el asa este trasero que va con estos dos tornillos primero va la parte del asa veis y luego el soporte este con estos dos tornillos y este soporte que va atornillado aquí y luego hay este otro soporte que viene desde aquí hasta aquí que se coge por aquí vale y en este lado exactamente igual estos dos tornillos de aquí veis esos dos tornillos de aquí con su soporte aquí y luego el soporte de aquí que viene aquí y aquí vale pues esto ya está bien anclado yo no lo que voy a hacer es poner la batería porque quiero probar que funcionen bien los intermitentes para poner la parte delantera del carenado lo que tenemos que hacer es desmontar el desmontar con estos dos tornillos y estos dos tornillos o sea estos cuatro tornillos tengo que desmontar el manillar porque si no no me entra veis que el agujero es muy pequeño entonces hace falta desmontar el manillar para meter el manillar por aquí por este hueco y que todo me quepa y aún así creo que había que desmontar yo creo que había que desmontar uno de los lados me suena sí porque si no tampoco entraba venga voy a ello a ver a ver cómo se me da la cosa quitar los cuatro tornillos quitamos tanto el soporte de arriba como los de abajo hemos sacado el manillar y ahora metiendo el manillar por un lado y por el otro a ver si somos capaces de meterlo por aquí y luego ya colocarlo vale eso es lo que tenemos que tratar de hacer meter el manillar por este agujero para colocarlo efectivamente no hay manera entonces voy a soltar la parte de la aceleración la parte de la aceleración la voy a soltar a ver la voy a soltar la parte de la aceleración mirad a ver si me aclaro yo si lo que es el acelerador se suelta con estos dos tornillos este de aquí y este de aquí y lo que es la parte de la pinza del depósito de freno se suelta con estos dos tornillos con estos dos así que suelto esos cuatro ya lo tengo liberado para poder meter bien el manillar vale ya he soltado la parte esta del acelerador y mirad como van los cables viene por aquí vale por aquí luego viene por aquí y ya se va por ahí abajo vale así que esto de momento ahí lo ponemos vale viene viene así por aquí y ya lo colocamos ahí vale vale listo ahora me queda a ver si me queda la de freno bien la de freno se quitan por aquí mirad me han quitado ya lo del freno que venía por aquí con estos dos cacharrines por aquí venían los cables veis es así ahí va así vale entonces ahora ya sí que tengo margen como tengo cables que me tienen margen para para maniobrar el el manillar bueno de esta manera soltando todo eso del manillar ya he sido capaz de poner la parte del acelerador vale ya se encaja ahí y luego ya vamos a ver qué tornillos lleva venga fenomenal pues ahora poner otra vez el manillar pues al poner las torretas estas para para el manillar las de abajo son las que tienen el orificio este y ese orificio tiene que coincidir con esto vale así no tiene pérdida ese es el truco vale pues venga a poner el manillar toca colocar la parte o sea anclar la parte delantera del calenado entonces para ello tenemos que ajustarlo aquí veis aquí tiene tenemos un tornillito que va del calenado a esto de aquí aquí tenemos otro veis así se ve veis esto de aquí este es otro dos en cada lado y luego la parte esta de aquí vale veis que tiene ahí el tornillito este de aquí pues va aquí entonces tres en este lado y otros tres en ese lado vamos a ello bueno pues nada ya tenemos puesto el tornillo este de aquí el tornillo este de aquí vale esto va por la tuerca por aquí fuera más el tornillo de aquí y lo mismo en el otro lado vale son tres tornillos por cada lado ese de ahí el de aquí y el interno que es este de aquí vale el manillar que ya no me acuerdo si antes lo había puesto son estos cuatro tornillos y luego lleva el porta el porta cacharrines este vale aquí mirad aquí normalmente va metido el relé de intermitencia y luego aquí va el cuenta vale el cuenta con estos dos cacharrines de aquí se encaja en el propio manillar y luego con este tornillo de aquí se atornilla ahí por este lado de aquí vale vale y ya está entonces tengo que conectar los tres conectores del cuenta kilómetros y tengo que ver si encuentro que lo he dejado ahí el relé de intermitencia y lo puedo poner aquí si no lo sujeto por otro lado que tampoco tampoco es lo más importante de todo venga voy a hacerlo bueno al final he visto que el relé de intermitencia es donde mejor quedas aquí ya he conectado los tres conectores del cuenta kilómetros que son estos tres este negrito y estos dos blancos veis ahora esto a ver veis que eso va ahí encajado en el manillar ahí y en este lado también ahí se ve ahí veis donde tengo los dos dedos y ahora lo único que me falta es poner el tornillo aquí ahí vale vale listo pues ya está puesto vale aquí lo tenemos ya todo bien ahí atado ahora nos falta poner el frontal el frontal con el faro es todo el conjunto este va en bloque vale lo voy a limpiar un poco antes de ponerlo y lo pongo bueno pues la colocación de esto no tiene ninguna historia vale mirad lleva estos estas grapillas de ahí que tienen que ir encajadas aquí y luego va con unos tornillitos que vamos a ver vale lo que tenemos que hacer es enchufar el conector de la luz que es este y listo ya está hemos terminado veis se coloca la cacharrita esta como hemos dicho en sus hendiduras y luego van con estos cuatro botones este 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 y este como funcionan esos cuatro botones pues mirad son es muy simple es una una cacharrita veis que se mete por el agujero y luego esto se mete por la cacharrita que no sabía yo no me acordaba como iba porque hacía mucho que lo desmonté y estos son los mismos ese mismo sistema es el que va aquí vale así que voy a aprovechar y lo voy a poner veis la cacharrita se mete por ahí veis ahí está metida y ahora lo único que hay que hacer es meter el esto lo que pasa es que luego para sacar es un rollo patatero es un poco difícil para sacarlo pero bueno bueno me hace falta los manos para meterlo tanto en este lado como en este lado y ya lo tengo todo montado ahora pongo el asiento y y ya estaría todo instalado pendiente de pasar mañana la ITV ahora ya si veis ahí está puesto el tornillito el tornillito no me ha faltado ningún tornillo todo perfecto ahora ponemos el asiento vale el asiento simplemente es muy facilito se desliza para los que no lo sepáis se desliza hacia delante y luego tienen que coincidirme estos dos anclajes por esos dos agujeros y ahí listo y ya está para quitar el asiento es tirando de la palanca hacia mí y de esta palanca hacia aquí se tiene la dos palancas y sale hacia arriba el asiento vale y por último también lo que he puesto que no os había dicho es la luz de posición la luz de posición en el cuate este va aquí delante vale lleva este tornillo con este soporte aquí va la luz de posición y esta es la clema de tal manera que yo le doy un paso y ahí está encendido veis y la luz de aquí no está encendida y le doy dos pasos y ya tengo aquí encendida una luz y tengo encendido la otra y los cuatro intermitentes funcionan los espejos las luces la luz de atrás la luz de frente me la probé así que yo creo que está perfecto para pasar la ITV mañana ya os contaré el total medio con la ITV aquí tenemos ya el quad terminado por completo vale limpito terminado vamos parece que está nuevo tiene seis años justo lo he mirado pero como veis con las cosas mías que compro yo de lo poquísimo que compro yo de primera mano soy muy cuidadoso han pasado seis años y le he autraya o sea me he hecho un montón de excursiones con este quad por el campo sobre todo por el campo disfrutando como un enano con mis niños y mis niños solo por sitios difíciles no difíciles mil y una movidas y y nada cuidándolo y tal y luego después de montarlo limpiándolo rápido y estando pendiente y haciendo sus mantenimientos pues mira como queda así que nada espero que mañana pase la ITV es la primera vez que va a pasar la ITV nunca he pasado una ITV con el quad me preocupa un poco lo del volumen de ruido aunque me dijeron en la ITV que los quad no se les pasa el ruido no lo sé yo le he puesto el teléfono con la aplicación esta de los decibelios y me daba dentro de rango pero no me fío yo tampoco nada de la precisión de esta medición de las aplicaciones móvil para medir los decibelios bueno pues nada a ver mañana que pasa ya os cuento